Proyecto financiado con subvención otorgada por el gobierno regional de los ríos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Ordóñez. Yo estoy viniendo en representación de Bolivia. Si bien he nacido aquí en Santiago de Chile, he tenido la oportunidad de prepararme en la Universidad Mayor de San Andrés. He vivido más de 10 años en La Paz, en Bolivia. Y bueno, muy contento de poder venir a participar en este evento. Me dedico yo, soy licenciado en artes plásticas. Me dedico a esculpir y a realizar ahora los diferentes materiales que son en metal, ya sea en piedra o en madera. Bueno, precisamente ahora en esta vigésima primera versión estoy trabajando en madera. Mi proyecto consiste precisamente en trabajar la forma figurativa, que es lo que más me gusta a mí. Esta figura consiste precisamente en la forma amazónica, si es una mujer de la zona Ayoreo. Ella está en una posición también casi de controposto, presentándose más bien a la comunidad, ¿cierto? Entonces, presentar su forma de ser, cómo habita allá, como un poco para poder dejar la esencia de lo que es parte de Bolivia, de tantos pisos ecológicos que se manejan y que se conocen dentro de este hermoso país. Bueno, estamos ahora en la fase de volver a iniciar, porque he encontrado con la sorpresa desagradable que el tronco estaba con un hongo, porque estaba podrido iniciar. Bueno, ahora nos encontramos ya nivelando de la otra pieza que habíamos dejado de lado, que ya hemos rebajado bastante. Estamos empezando ya a comprimir, a tratar de sacar un poco los detalles, para ya empezar a afilar después, para poder alejarlo y a entrar a la parte final. Bueno, nos encontramos ya casi en el penúltimo día, técnicamente. Hoy día estamos básicamente despejando la parte de los pies, afilada, quitar volúmenes ya en detalle, ajustando la figura anatómica, la topografía de la forma. Y esperemos que ya para mañana esté listo para llegar a fijar y si se alcanza a poner una pequeña cantidad de bandí para protegerlo. Bueno, ya estamos ahora en la conclusión del día de la clausura. Más bien que ha sido un proceso bastante, yo podría decir que lo he disfrutado. A pesar de los inconvenientes que hubieron desde el inicio, desde el tronco que estaba podrido, hasta lo que ha llegado a la pieza actual ahora, hemos podido resolver todos los detalles. Creo que para mí este simposio en general, como una opinión personal, ha sido bastante contundente en el conocimiento, haber podido compartir con los compañeros, los colegas, todos muy profesionales también, en obras bastante enriquecedoras. Y creo que también, sobre todo, la aceptación del público, la gente, yo creo que para todos ha sido igual. Así que gracias por la oportunidad de haber podido participar en esta vigésima primera versión y ojalá que puedan venir otros años más para poder participar.